Andalucía es una tierra maravillosa, solo me sale decir cosas buenas de mi tierra, entre ellas pues el arte que hay, no solo hay flamenco sino la mayoría de artistas pues vienen de esta tierra, por ejemplo Alejandro Sanz, muchísimos artistas, David Bisbal que vienen de la tierra de Andalucía y yo creo que el arte pues no solo la música sino en muchos ámbitos, así que me gusta mucho Andalucía y me siento orgullosa de ser andaluz.